¿Por qué quise estudiar Ingeniería? Ingeniería Química. Bueno, pues cuando yo estudiaba en el Colegio de Atalaya, las asignaturas que mejor se me daban eran las denominadas de letras, lenguaje, inglés, sociales, y luego en el instituto, el francés, el dibujo, hasta que descubrí la química y era una asignatura mucho más difícil para mí que todas las demás a las que me había enfrentado. Sin embargo, esa misma dificultad me animó a intentar dominarla. De tal manera que fue como algo directo, cuando superé selectividad y empezaba Ingeniería Química en la Universidad de Cantabria, pues intentarlo. Y me gustó y continué. Y en ello sigo. Y sigue siendo muy difícil y todos los días es un reto, pero el hecho de tener que vencer un reto es lo que da un poco de sabor, de aventura a la carrera profesional. Las otras asignaturas que naturalmente siempre se me han dado mejor, como los idiomas, han sido un complemento fundamental para el desarrollo de mi carrera profesional y, bueno, en mi caso investigadora, porque me ha permitido poder hablar e interactuar con profesionales del área de todo el mundo. Y eso es una experiencia de lo más enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Os animo a que no os desaniméis, por mucho que todo el mundo os diga que estáis haciendo en Ingeniería, que por qué química, matemática, qué difícil. Si os gusta, seguid adelante, porque lo importante no es ver si vamos a hacer unos premios Nobeles, que igual sí, pero no se sabe, sino es divertirse en el camino. ¡Gracias!